Bueno, yo, Nobleza obliga antes de irnos y bueno, gracias por el tiempo, hacer toda la movida. Estamos desde hace un par de horas dando vueltas, a ver cómo lo hacemos. Cuéntenme un poco de cómo viene la cuestión sindical que está ahí en Capital, en Provincial, justo ahora que estamos ahora del Día de la Maestra, de los Maestros, como para cerrar un poco porque también está todo el tema de la desactualización salarial y lo que se viene, esto que me decían que no hay conectividad, las señas se tienen que hacer cargo con su celular de conectarse por Zoom, no hay nada. No, no hay nada. Y lo edilicio también. Desde la conectividad, bueno, es una lucha que ya la habíamos planteado a principio de año, antes de empezar el ciclo lectivo, antes de que entremos en esta pandemia y cuarentena, ya habíamos planteado nuestro primer pliego, dentro de nuestro primer pliego estaba la conectividad. Sabemos que hoy en día la conectividad es como la biblioteca cuando nosotras éramos pibas. Es importantísima, es esencial, ya es un servicio esencial. Entonces, bajo ese concepto es donde exigimos que todos los pibes y todas las pibas y todos los docentes tengamos la conectividad como servicio esencial y que se garantice que ese servicio va a ser cumplido para poder garantizar que los pibes y las pibas estén escolarizados. Hoy la escolarización es esta. Es mediante WhatsApp, mediante un Zoom, videollamadas. Es difícil sostener para esta zona que no llega el Wi-Fi de ninguna empresa, que los pibes y las pibas estén con un celular, 5 o 6 chicos por familia, se les hace muy complicado. Y a las docentes lo mismo. Entonces, muchos de los docentes, muchas docentes, sacan fotocopias, se las acercan hasta las casas, se han roto la cuarentena para poder acercar el material. Se gasta lo que no tienen, ¿no? 300 mangos para una familia que vive en medio de las chapas, sin luz, sin agua, sin gas. Sí, en condiciones precarias, invertir en la escuela pública. Nosotros entendemos que los docentes, que las compañeras y los compañeros están haciendo el máximo de los esfuerzos para poder construir conocimientos, para poder mantener el vínculo pedagógico. ¡August! ¿Eran alumnos? Sí. Ustedes conocen a todos. Yo creo que cuando le decían al pibe, pero yo los conozco, nos dejaron, el pibe no entendía nada. No, no. No conocía a todos. Nada, qué día del maestro, ¿no? Me parece igual un simbolismo re de los maestros y las maestras neuquinas. Cero protocolar, cero solemne, cero señorita maestra, ¿no? Están acá en territorio haciendo el aguante y me parece que es muy fuerte, ¿no? En esta batalla de ideas, que nosotros estemos hablando el día del maestro y estamos viendo cómo nos echaron de un basural porque ustedes venían a contar que casi todas sus alumnas y alumnos de toda esta zona estaban por acá, ¿no? Sí, 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 tal cual. Bueno, feliz día, chicas. No voy a salir más con el día. No, no estaría. Bueno, ya que estamos, mañana está el festival, hablando del día del maestro. ¿Ah, sí? ¿Qué es lo hacen online? Online, todo es online. Qué bueno. Así que desde Aten se va a hacer un festival, un poco de esto, es un festival denunciando también que faltan cobertura a estos pies, le están faltando maestras porque no están saliendo los cargos a estas familias, le está faltando un equipo directivo porque no están saliendo los cargos y le está faltando la cognitividad. Entonces, entre todo eso, vamos a denunciarlo a través de un festival, mañana a las 19 horas. Lo podemos ver por Facebook. Sí, en el marco de este aislamiento social preventivo obligatorio que ha hecho que muchos docentes, muchos compañeros y compañeras aún no puedan tomar cargo. con la implicancia que tienen para la escuela pública, para nuestros estudiantes, poder tener a su docente, a su referente, poder tener a la directora ocupando el rol pedagógico que tenemos que ocupar para poder conflictar precisamente estas condiciones de desigualdad, de pobreza. Hasta las dos, por lo general, están trabajando. Y nosotros decimos trabajando, ¿sabés por qué? Porque permite que resolver algunas cuestiones, ¿no? No, no. Algunas cuestiones de su vida. Hicimos una entrevista hace mucho también con los criadores acá en la meseta y también muchos vienen a buscar la comida para los animales acá porque más en pandemia no podían comprar en ningún lado. Siguen llegando los camiones. Es impresionante. Nunca nos había pasado, pero bueno. Yo me pregunto, ¿no? ¿Cuánto aguanta un funcionario acá? No. Hacía una duda que no va a tener respuesta. ¿Cuánto aguanta una funcionaria del Consejo Provincial de Educación? ¿Cuánto aguanta una funcionaria? Sin luca, por abajo las patas. Yo realmente quisiera invitar a Estorión y a ver que se acerque y que vea que los pibes de la escuela de la mejor provincia de Neuquén están acá. Los nenes, las nenas, ¿me entendés? Uno ve esa sofisticación, ¿no? Que tiene siempre el MPN. Otro milagro más, ¿no? Cada vez más gente comiendo la basura y vienen las maestras a ver qué pasa y las echan. Ese es el lugar de la docencia para el eterno MPN en Neuquén. Los maestros molestan. Bueno, hasta que consigan algún sindicato que les haga la gamba y ahí... Es que por eso es adrede también el que no salgan los cargos, el no nombramiento. Es adrede porque saben de la importancia de la escuela pública para poder denunciar estas situaciones. No es la situación solamente de abandono estatal. para acompañarlas, para conflictuarlas, para buscar una ayuda. Con lo del nene, el accidente de la semana pasada fue así. una red que está trabajando ahora para poder acompañarlo y hacer que pueda terminar su escolarización, que pueda agresar. Ahí me broté un poco, como dijo, que fue un moretón, ¿no? No, no. Decí, mirá, no fue grave, te digo la verdad, porque nosotras hemos tenido casos en nuestra escuela que han sido más fuertes. Sí, lo apretó, le apretó la pierna, tiene los músculos todos como aplanados así y la sacó barata. No, no la han perdido. No, no, no. Ayer fue al médico, lo que tiene es muscular, tiene aplastamiento muscular, le va a costar apoyar porque la pierna se desenvuelva normalmente. No, no, no. No, no, no.